Hola, esto es Infinito, y hoy te mostraré a las personas más inusuales y únicas del mundo que no creerás que realmente existen. ¡Empecemos! Echa un vistazo a esta pista de carreras donde el coche realiza maniobras a la deriva. Se ve genial, ¿no? Pero no puedes llamarlo nada fuera de lo común. Sí, pero solo si no sabes que el conductor que está al volante y maniobra no tiene manos. ¿Lo oíste bien? Impresionante, así es como un conductor sin brazos maniobra. Su nombre es Vartek Oxtalovsky, y su falta de extremidades no le impide ser uno de los mejores conductores del mundo. En 2006, Vartek estaba en un terrible accidente automovilístico. Fue llevado a la sala de emergencias de un hospital local donde los médicos tuvieron que amputarle los dos brazos al joven de 20 años para salvarle la vida. Muchas personas en los zapatos de Vartek habrían renunciado a sus vidas, pero el hombre polaco increíblemente decidido no tenía intención de rendirse. En ocho años aprendió a vivir una vida plena sin sus brazos, e hizo realidad su sueño convirtiéndose en un corredor profesional y de primera clase. El polaco conduce su Nissan Proxeneta de la siguiente manera. Vartek utiliza su pierna izquierda para girar el volante, su pierna derecha para empujar los pedales, y cambia de marcha con una prótesis especial unida a su hombro. ¿Qué puedo añadir? El tipo merece una ovación de pie. ¿Qué tan flexible eres? Tal vez algunos de ustedes pueden hacer algo flexible, o alguno de ustedes puede entorcer las articulaciones mucho más que el promedio. Si es así, entonces felicidades. ¡Eres genial! Pero con el debido respeto, casi ninguno de ustedes puede igualar a Daniel Smith, el tipo apodado el chico de goma. Smith es quien tiene varios récords mundiales y puede hacer cosas locas con su cuerpo. Puede entrar en cualquier caja. Entra a través del agujero de una raqueta de tenis sin mucha dificultad, y también es capaz de enrollarse en nudos y formas increíbles. Mirando a Daniel, crees que su cuerpo no tiene huesos en absoluto. Y es increíble. Los médicos creen que la increíble flexibilidad de Daniel se le dio desde su nacimiento, pero la desarrolló por su cuenta en su máxima expresión. Pero me pregunto si alguien puede competir con el chico de goma en flexibilidad. Echa un vistazo a esta mujer. Parece estar embarazada de tres, cuatro o incluso cinco hijos a la vez, ¿no? Personalmente lo pensé, pero luego descubrí que Juan Woshian, de la provincia china de Jisoo, no está embarazada. Su vientre se ha hinchado de un tamaño anormal debido a una misteriosa enfermedad. Goshian afirma que su vientre pesa 20 kilogramos, 44 libras, y está creciendo continuamente. La enfermedad desconocida le impide dormir, caminar y cuidar de su hijo y su hija. El vientre de ella comenzó a crecer hace unos tres años por razones desconocidas. La inflamación estaba causando dolor a la mujer, pero después de tomar remedios recetados por los médicos, el dolor se ha ido. Uno de los médicos que examinó a Juan le dijo que tenía un tumor benigno. Un hospital local está listo para tratarla. Las estimaciones preliminares sugieren que la cirugía le costará aproximadamente 5.000 dólares. La mujer china espera recaudar la cantidad necesaria de dinero a través de donaciones. Espero que tenga éxito. Las mujeres con grandes vientres ciertamente se destacan brillantemente, pero ¿quién podría destacar más que ellas? ¿Pero qué pasa con las mujeres con pechos increíblemente grandes? Cuando estaba haciendo este episodio, encontré esta foto. ¿Crees que muestra a una mujer con pechos reales o la imagen se creó en Photoshop? Ayúdame a averiguarlo y compartir tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación y al final de este video te diré quién es la dueña oficial de los pechos más grandes del mundo. Mantente atento para aprender sobre este poseedor de récords, así como para ver a un verdadero elfo de Argentina, echar un vistazo a la chica más brillante y colorida del mundo y aprender sobre otras personas inusuales. Sigamos adelante. El repero 6ix9ine es a menudo llamado arcoiris por su aspecto brillante y excéntrico, pero un arcoiris mucho más brillante e inusual es una chica llamada Christine L. Tavira. La chica literalmente se convirtió en un arcoiris viviente. Decidió dar ese paso después de mudarse de Singapur a los Estados Unidos. La medida afectó drásticamente la salud mental de Christina, cayó en una profunda depresión e incluso pasó algún tiempo en un hospital psiquiátrico. En algún momento Christina decidió transformarse para normalizar su salud mental, trayendo colores más brillantes a su vida. Colby Van Burries nació en Nueva York con un raro trastorno genético que hizo que algunos de sus huesos no se desarrollaran correctamente y otros no se desarrollaran en absoluto. Los brazos del tipo están limitados solo por manos subdesarrolladas que crecen directamente de sus hombros. Colby tuvo un poco de suerte con sus piernas. No son tan cortas, pero todavía no están debidamente desarrolladas. El tipo no tiene articulaciones de rodilla. No todo el mundo podría manejar una situación tan terrible, pero Colby decidió que la mejor manera de lidiar con su condición era hacer bromas al respecto. Según el tipo, de esa manera, la gente a su alrededor se sentiría cómoda, lo que significa que se sentiría cómodo. De vuelta en la escuela secundaria, a Colby se le ocurrió un apodo pegadizo para sí mismo, monstruos sin brazos. El tipo se aceptó a sí mismo lo suficientemente temprano y también se dio cuenta de que quería vivir su vida como quería, no como se vio obligado a hacerlo. El neoyorquino disfruta haciendo reír a otras personas, lo que hace activamente las redes sociales. Hay más de 200.000 personas suscritas al TikTok del tipo. Seguidores ven lo divertido y autoirónicos videos de Colby. El tipo no presta atención a sus caters, no siente lástima por sí mismo y no le gusta que nadie sienta lástima por él. Además, como él dice, hay personas en el mundo que están en situaciones peores. Creo que el hecho de que lo admita mientras sufre una enfermedad tan grave hace que la gente lo respete aún más, y eso es de admirar. La displasia Lewandowski-Lutz es una enfermedad muy rara y extremadamente grave que convierte a una persona en un árbol. Eso es literalmente, las verrugas ásperas y gruesas aparecen en el cuerpo humano que son casi imposibles de curar. Los nuevos crecen en lugar de los eliminados y, como resultado, la piel comienza a parecerse a la corteza de un árbol. Sabana Khatun, de Bangladesh, es una de las pocas personas que han tenido la mala suerte de encontrar una enfermedad tan horrible. En 2017, las noticias de la chica se hicieron virales en toda Asia. Se convirtió en la segunda persona en el país con una enfermedad tan terrible. Anteriormente, los médicos locales solo habían tratado a un tipo llamado Abul Bahandar. Pero si bien Abul tuvo suerte de alguna manera, el caso de Sahana no fue tan alentador. Se sabe que su padre la llevó lejos del hospital después de las primeras cirugías, diciendo que las verrugas habían vuelto aún más gruesas y que él no creía en el éxito. Desde entonces, no se sabe nada de Sahana. Si su padre sigue oponiéndose a los médicos, el destino de Sahana podría llegar a ser terrible. Una mirada a Girdar Vyas, un indio de Rakastán, es suficiente para entender su peculiaridad. Este hombre tiene un bigote muy largo. Es tan largo que, a primera vista, ni siquiera está del todo claro si es un bigote o una barba de pleno derecho. Según Vyas, a estas alturas, su bigote había crecido más de 6 metros de largo. Es por eso que tiene que envolverlo de una manera especial para evitar que se arrastre al suelo. Ha estado creciendo con su bigote desde 1985, y dice que seguirá creciendo hasta el final de su vida. Vyas no teme que el increíble bigote haga difícil su vida diaria. Cada semana tiene que ir a la barbería para poner su bigote en orden. Y, curiosamente, Girdar lava su bigote solo una vez al año, y ni siquiera usa ningún champú. A pesar de esta interesante característica, el deseo de Girdar de seguir dejando crecer su bigote, este recorto no es apoyado por todos sus familiares y amigos. Sin embargo, esto no molesta al propio indio. Es muy popular. La gente a menudo viene a él deseando ver su increíble bigote. Ahora, como se prometió, te diré quién tiene el título de la mujer con los pechos más grandes del mundo. Ella es Ernie Hawkins Turner, una mujer estadounidense de 64 años, mejor conocida como Norman Stitz. La circunferencia de sus increíbles pechos es de 260 centímetros, y el peso de sus pechos alcanza los 45 kilogramos. En 1999 fue puesta en el libro Guinness de los récords, y tiene su título desde entonces. ¿Impresionado? Si no, entonces te sugiero que eches un vistazo al héroe final de este episodio, que definitivamente sabe cómo evocar emociones. Los elfos no existen en nuestro mundo, y todos lo sabemos. A algunas personas no les gusta mucho este hecho, porque mucha gente adora a estas criaturas de fantasía. Entre ellos está Luis Padrón, un tipo que decidió convertirse en un elfo. Aparentemente para que pudiera al menos un auténtico elfo en el mundo estar entre todos los humanos. Desde la infancia, este argentino le gustaban las criaturas fantásticas, y trataba de ser como ellos. Luis se tiñó el pelo y llevaba ropa inusual, debido a que muchos de sus compañeros se reían de él. En algún momento Luis decidió hacer cambios más serios y comenzó a transformar por completo su apariencia, gastando mucho dinero. Gastó 12 mil dólares para una cirugía plástica, lo que implicó cambiar su línea del cabello y hacer que pareciera la de Drácula. Entre otras cosas, Luis cambió su color de ojos varias veces. Tenía la piel blanqueada por láser, y se sometió a cirugías de remodelación de mandíbula y oreja. Y eso es todo chicos, ¿qué persona de este episodio te llamó más la atención? Házmelo saber en la sección de comentarios abajo. Y si te gustó el episodio, suscríbete al canal, presiona el botón de me gusta y no te olvides de mantenerte informado de los próximos videos.